¿Vais a decir que todo esto no es científico? Sí, es científico. Claro que lo es. Sí, es científico. Sí lo es. Porque la teoría del desdoblamiento aporta algo esencial. Un principio vital. Yo vivo en dos tiempos al mismo tiempo. Con una energía infinita. De la cual no dispongo en mi tiempo. Pero dispongo en los tiempos imperceptibles. Que la imaginaria médica nos ha demostrado. Claro, por la imaginaria médica, hoy en día ya sabemos que ya es científico. No percibís el tiempo, todo el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre cuando no percibís el tiempo? Que existe. Eso da que pensar, ¿no? Puesto que lo que vosotros percibís es solo una parte de la realidad. ¿Qué ocurre en otra realidad no perceptible? ¿Rien? Nada. ¿Por qué tener tiempos imperceptibles si no ocurre nada? ¿Por qué todas esas leyes científicas? Pues ahí tampoco se ha entendido algo. Es que todas las leyes científicas nos sirven en primer lugar. No somos los servidores de la ciencia. A pesar de toda la tecnología que nos da la ciencia. Somos muy superiores a un ordenador. Muy superiores a una televisión. Somos toda la ciencia. Y no sabemos utilizar esta ciencia. Y debemos de saber hacerlo. Entonces, renseñez-vous. Preguntad, pues, informaros. Y ya veréis que eso cambia vuestra vida. ¿Vos tenéis ganas de seguir tal y como estáis? Eh bien, continuéis. Pues seguir. Y ya está.